Música Nosotros creemos que es el pueblo de San Francisco de Macurí que tiene que asumir la defensa de los bomberos y de otros mercados. A eso, al empresariado, que sus bienes son protegidos por estos jóvenes que depositan su vida en una bandeja en cambio de salvar propiedades y vidas de los demás. A estos trabajadores altruistas, solidarios, hay que darle respaldo, un respaldo sincero y un respaldo decidido. No tienen seguro. Los que protegen bienes y vidas no tienen seguro médico. Nosotros hemos escuchado casos de bomberos oficiales de aquí que han tenido problemas de salud y han tenido que dirigirse al hospital y nosotros decimos que está bueno ya. La izquierda de San Francisco de Macurí está de la mano con ello y va a llegar hasta las últimas consecuencias que los CEPES del gobierno central, en este caso directamente del señor síndico, Siquión de la Rosa, que se ha hecho pues sordo, ciego y mudo. No ha venido ni siquiera a reunirse. No ha llamado, o sea, no se interesa en el problema. Y decir que verdaderamente en plena pandemia se ha olvidado pues de la salud, se ha olvidado de la higiene de San Francisco de Macurí. Y nosotros pues venimos aquí a darle un espaldarazo y llevaremos esta lucha junto con ellos pues hasta las últimas consecuencias.